Ay mi amor, ¿qué pasa con esa cara tan triste? Yo sé que la vida no siempre es fácil Y a menudo nos pasa cosas que no merecemos Sin embargo, se puede poner un nuevo rostro ante todo Un rostro feliz Vamos, intentámoslo You're smiling faces, an earth-like star A frown can't bring out the beauty that you are Love within, you'll begin smiling There are brighter days ahead Don't mess your face up with bitter tears Cause life is gonna be what it is It's okay, please don't delay in smiling There are brighter days ahead Please smile for me Please smile The smiling face you don't have to see Cause it's as joyful as a Christmas tree Love within, you'll begin smiling There are brighter days ahead Love's not competing It's on your side You're in life's picture So when must you cry So for a friend Please begin to smile Please smile, please There are brighter days ahead Pam, 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 pam Tu sonrisa tan bonita, ilumina como el sol Ilumíname, ilumínate, iluminando sonrido a tus paisares Tu sonrisa tan bonita, ilumina como el sol Si tu madre tiene remedio, ¿para qué te apuras? Tu sonrisa tan bonita, ilumina como el sol Sigue tu curso, ve a donde vas, con positividad lo lograrás Échale mambo Dame, dame, dame tu sonrisa Fondos agotados, permisos negados, deseos frustrados Sonríe, superarás todo Dame, dame, dame tu sonrisa Injusticia, avaricia, codicia, violencia Enfréntalo todo, como si fueras moralista Dame, dame, dame tu sonrisa Más vale pan con amor No quiero tantas riquezas con dolor Dame, dame, dame tu sonrisa Salte de este laberinto Sigue tu curso, ve a donde vas Sigue tu camino, no te quedas atrás Dame, dame, dame tu sonrisa Con positividad, con positividad lo lograrás Sonríe